Amigos, el día de hoy estoy, miren, en otra cocina, ya me he salido de mi casa, ahorita sí, mami, ¿qué me dieron? Ahorita no estoy en la casa y se me ocurrió hacer una pequeña recetita, así que vamos a empezar con el huevo. Eso, es algo muy facilito, aquí está el huevo, voy a batirlo, bien batidito, miren. Este es el huevo batido, ahora sí, vamos con el siguiente paso, vamos a necesitar, miren, aquí tengo una cebolla, que me va a hacer llorar y el pimiento. Vamos a picarlo, yo lo voy a picar en la mano, aunque sí tengo la tabla. No voy a necesitar mucha cebolla, ahí creo que está bien, ya. Lo ponemos por acá y también vamos a picar el pimiento. Es muy rico para un desayuno. Me está haciendo llorar. Vamos, vamos, vamos muy bien avanzando con nuestra pequeña recetita. Vamos con el pimiento, ahora sí, esto lo vamos a agregar acá en el huevo. Miren, lo vamos a mezclar muy bien. Y le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de comino. Al gusto. Vamos a menear muy bien. Voy a poner un poquito más de sal. Ya. Miren, ya hemos batido muy bien. Se han de preguntar a ustedes qué va a hacer la Daniela con este su pan así cortado todo feo. Vamos a hacerlo, miren, aquí en la tostadora. Es un poquito viejita, pero no importa. Ya lo vamos a conectar para que se esté calentando. Miren, ahorita sí voy a poner lo que es la mantequilla aquí en la tostadora. Voy por una cuchara. Ahora sí. Ponemos un poquito. Yo tengo esto que es dividido así. Hay unos que no tienen esta división, pero yo lo voy a hacer aquí en esto. Lo vamos a poner así. En las dos partecitas. Miren, ya está hirviendo. Eso. Como sale humo, pasa que de esta tostadora. Y ahora sí, vamos a poner los panes, panecitos, cortaditos. Ya. Ahora le vamos a poner el huevito que batimos. Miren. No le voy a poner mucho, mucho porque se me va a salir. Entonces. Miren. Ya. Ahí, acá falta un poquito. Ya. Ahí está bien. Ahora sí, vamos con el siguiente paso. Miren. Ya tengo el queso mozzarella. Y ya lo partí, ya lo lanté. Vamos a poner tapándole aquí. Y ya está oliendo muy rico. Vamos a tapar ese huequito. Ahorita vamos a utilizar otro queso. Miren el queso, ¿qué dice? Chadar. Chadar. Chedar. Estoy pronunciando mal, miren. También, también lo voy a hacer un... Eso. A mí lo voy a cortar. Pongámoslo del otro lado. Eso. Ya. Yo relleno, creo que me falta más. Le voy a tapar con otro sopan. Ahora sí, vamos a taparle con la tostadora. Y vamos a esperar unos minutitos para que se cocine. Así que vamos a esperar. Y mientras tanto, vamos a guardar ya las cositas. Para que no se nos quede la cocina hecha una sola. Amigos, miren cómo sale humo. Cosa que de esa tostadora ahorita sí vamos. Y a ver que ya está. Miren. Bien. Ahora sí vamos a sacarlos. Ahorita vamos con el otro. Vamos. Tapa chupar. Se los de. Ahorita sí ya voy a desconectar la tostadora porque ya no voy a necesitar. Y vamos a degustar del famoso plato que hizo la Daniela. Miren, aquí está el huevito. Los quesitos. Ay, qué rico. Sin probar ya estoy diciendo que es rico yo. Casi me sale de la boca de León. No sé dónde come. Miren. Lo voy a partir para que lo vean. Miren. Qué rico la madre mía. Amigos, yo me voy a quedar comiendo porque está muy riquezasísimo. Y pues nada. Cormando. Sin nada más que decir, espero que ustedes también lo hagan. Y nos vemos en un próximo videíto. Chau, chau. 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 No. Chau.